¡Esto es precioso! Me encuentro en la costa de Cerdigo, en el oriente de Cantabria y aquí el bosque de encinas llega hasta la misma costa Hay unos sitios espectaculares para disfrutar de las puestas de sol Hay un banco increíble, de los más bonitos que hay en Cantabria No es el único, pero es uno de los más bonitos Vamos, que es un sitio que merece la pena visitarse y que hoy lo vamos a disfrutar a tope Los habitantes de Cerdigo aman su costa hasta tal punto que solo se atreven a disfrutarla paseando por ella o bañándose en su escondida cala La iglesia y las casas que forman el núcleo urbano se encuentran en un alto, a bastante distancia de la costa acantilada Solo el pequeño cementerio y los que descansan en él tienen el privilegio de sentir el salite y el ruido de la mar Gracias a ello, los bosques de encina cantábrica se alternan con pequeños prados escondidos La fauna, sobre todo las aves, disfrutan de un paraje natural de gran valor ecológico Y cuando nos asomamos al mar, la luz lo inunda todo y podemos disfrutar de una de las puestas de sol más bellas de toda Cantabria sentados en un solitario banco ¿Y qué es parte de este banco? Para ver una de las puestas de sol más bonitas que se puede ver en toda Cantabria Y seguimos, porque la vida es un viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!